Estamos transcurriendo el mes de donde se festejan los festejos del Día del Niño. En ese sentido, veníamos charlando con Enzo, que es el Secretario de Cultura y Educación del municipio, cuál es la actividad que vamos a llevar adelante. Tuvimos intercambio de ideas y bueno, llegamos a la conclusión donde queríamos traer a la localidad algo que fuera importante y que, al margen de algún regalo o no, queríamos este año dejarle a los gurises más que un regalo material, un recuerdo en la memoria. Así que fuimos, esta semana estuvimos en Buenos Aires y cerramos la contratación de un espectáculo que se llama La Reina de la Nieve, que es una comedia musical de una adaptación, una comedia musical de la película Frozen, que es un espectáculo que viene recorriendo Latinoamérica hace dos años. Estuvo por México, Perú, Chile, Argentina. Y bueno, así que cerramos ese espectáculo. Lo hicimos ajustar a nuestro buen sillón, hicimos el sacrificio económico que implica para el municipio nuestro, tener un espectáculo de esta índole. Pero bueno, mayores detalles después de eso, creo que es algo que más con regalo material va a ser un recuerdo más que importante para los gurises. La verdad que sí. Bueno, comentarles un poquito que va a ser en el Salón Don Bosco, que va a tener dos funciones. Suponemos de la cantidad de niños que van a acceder, así que bueno, mi idea es presentar dos funciones, que arrancarían a las 15 y 17 horas. Nosotros estamos en marcha, lo queríamos hacer el lanzamiento oficial hoy, por eso por ahí los medios no pudimos llegar antes. Así que a partir de hoy, de ahora, ya vamos a tener la publicidad en los medios. Y un poco la gente se va a ir enterando, porque la verdad que todavía no lo saben. Pero bueno, dejaré en claro dos cosas, que es en el Salón Don Bosco, que va a ser el 14 de agosto. Dos funciones, que no se preocupen que las entradas va a haber, porque el espectáculo está programado, que es un evento grande. Vamos a andar seguramente de recorrida en los barrios, de recorrida en las escuelas. Y otra cosa que es también para resaltar, la verdad que la calidad del espectáculo es buenísima. No sé si hay precedentes en nuestra ciudad. Así que, bueno, nada, invitamos a todos los niños a que nos acompañen, sobre todo. Sobre todo con los papás que se acerquen también. Las entradas solamente son, obviamente, gratuitas. Solamente para los niños. Los padres no necesitan entradas. Van a estar para retirarlas en el Museo de la Ciudad, de lunes a viernes, de seis y media a dos y media, y de catorce a diecinueve horas. Las pueden empezar a retirar. Y también, con el DNI, ajá, de cada uno de los chicos. Y también, para enmarcar un poquito, vamos a necesitar que traigan algún almohadoncito, alguna alfombra pequeña, porque los más chicos van a estar sentados para optimizar el espacio. Van a estar sentados de frente al escenario y los papás van a estar sentados en sillas. O sea que, les pedimos eso nomás, por favor, que traten de... para que se puedan sentar en el piso. El espectáculo dura entre 45 y 60 minutos. Así que, bueno, más o menos eso es un resumen. Dentro de los personajes está, bueno, Ana, Elsa, Olaf y otros más, digamos. Este es un musical cantado. Que, bueno, que el sonido lo hacemos desde Viale. Efectos traen ellos desde allá. Y micrófonos que también lo estamos alquilando desde allá. Hay buena interacción con los espectadores. Tratamos de que el sonido sea de Viale también para generar mano de obra local, ¿no? Sí, que bueno, más o menos es un pantallazo del espectáculo que es para nuestros niños. Que la verdad que yo lo felicito a Uriel por la decisión que ha tomado y por apostar fuerte a nuestros niños, que realmente, la verdad que está bueno.